¡Oh! ¡Se debe de esperar! Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal Amor que mata, sobre por la espalda, siempre Amor pirata, amor de contrabando, ¡qué maravilla! ¡Me encanta esa canción! Dice que la mujer de un amigo se debe respetar Y hablando de un amigo que respeta a las mujeres ¿Dónde está Cristian Gilero? ¡Cristian! ¡Acá estoy de género, amor! ¡Cristian! ¡Qué bechita linda! ¿Cómo estás? ¡Cristian! ¡Me da que se me revienta todo! ¡Usted siempre tan bella, tan espectacular! ¡Una vuelta, Pepa! ¡Una vuelta! ¡Esa es mi jefecita! ¡Credo, como yo siempre tengo que agradecer a este público maravilloso que nos acompaña! ¡Cristian! ¿Cómo le ha pasado a este píjese nada, Cristian? ¡Yo muy bien, muy contento, pero con este público maravilloso que nos acompaña, Pepa! ¡Tienes una cantidad de chicas que vienen al programa por ti, Cristian! ¡Chicos, chicos, señoras, se ven todo bien, todo! ¡Cristian, hoy y esta noche tenemos un super programa! ¡Tenemos sorpresas, invitados nuevos! ¡Yo le prometo que hoy te doy una sorpresa que nunca olvidaré! ¡Es más, hasta tenemos auspiciadores nuevos, Cristian! ¡Ay, ay, ay! ¡A auspiciadores nuevos, Cristian! ¡Qué maravilla! ¡Pero antes de comenzar el programa, Cristian, por favor, agárrame! A ver, jefa, yo ya sé ya, ya sé, usted no puede comenzar el programa sin su canción. ¡Cristian, por favor! ¡La canción de mi jefa! ¡Los villacortas! ¡Los originales! ¡Los verdaderos! ¡Esa, jefa! ¡Jefa, bajo, bajo! ¡Eso, no! ¡Esa no, esa no! ¡Esa va tarde! ¡No, esa va tarde! ¡Esta, machete! ¡Vaya! ¡Los años! ¡Que fallo, que el pueblo se levanta! ¡Esta es una palabra sagárrame, Cristian! ¡Ay, ay, ay! ¡Ese me sugerica todo, Cristian! ¡Me sugerica todo! ¡Qué maravilla! ¡Me estrojo por los pies! ¡Y con esta canción tan maravillosa, carros de los vientos!